Promover el turismo es el objetivo del convenio firmado entre la Cámara de Comercio y la Caja de Compensación La Araucana. En una primera etapa se trata de impulsar los programas de turismo dirigido a pensionados. La Caja La Araucana tiene casi 300.000 pensionados a lo largo de todo Chile, dentro del millón 300.000 afiliados que tiene en todo el territorio nacional. Pero particularmente los pensionados queremos hacer programas que ellos puedan venir a la zona, disfrutar de las bellezas que tiene sin duda esta zona en un programa que considere desde traslado, estadía, paseos, etc. Para la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Amor es una buena oportunidad para generar un nuevo impulso a las áreas que son fundamentales para el crecimiento de una región. Tiene una trascendencia para el futuro, sobre todo en materia de beneficios para los asociados que son residentes de nuestra ciudad y que van a poder tener acceso a distintos centros vacacionales a nivel país y no solamente a nivel país sino que también a nivel local. Al mismo tiempo se abre un abanico de posibilidades para que venga gente a visitarnos con distintos tours que vamos a intentar desarrollar en conjunto para poder traer gente de distintas partes de Chile a visitar nuestra ciudad. Se estima que ya en septiembre esté en marcha el acuerdo y por ende se concreten los primeros tours con los beneficiados que podrán disfrutar de instalaciones que posee la caja de compensación y los destinos que elija la Cámara de Comercio y Turismo.